Si estás buscando un producto que sea dos en uno, que te sirva como protector solar y como maquillaje, Heliocare hoy te trae la solución, por eso te invito a que te quedes en el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rene Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hoy vamos a hablar de fotoprotección de la mano de Heliocare. Me gustaría que vierais estos productos y os quedéis hasta el final, porque voy a mostrar qué diferente tonalidad tienen, porque muchas veces me preguntáis y no sabéis cuál elegir para vuestro tipo de piel, por eso os invito a que os quedéis durante todo el vídeo. Cada vez podemos encontrar más productos en el mercado que lo que nos hacen es que nos ayudan a tener una vida más fácil y más cómoda. En este caso, Heliocare lo ha conseguido porque nos ha hecho un protector solar con color, por tanto nos sirve para protegernos del sol y también para ir maquilladas. Tiene los beneficios de la fotoprotección más avanzada junto con el maquillaje, y así simplifica muchísimo nuestra rutina de belleza diaria. Es posible que te surjan dudas de cómo utilizarlo, de cuándo es el mejor momento de ponerlo. Lo primero y esencial siempre es que elijas la tonalidad de maquillaje que más se adapta a tu tipo de piel, porque así vamos a aplicar la cantidad suficiente para que nos proteja del sol y que se nos quede un color natural. Hoy en concreto vamos a hablar de Heliocare 360 Color Water Gel, que es un maquillaje con protección solar y tiene protección solar de amplio espectro. También nos va a ayudar porque nos va a hidratar la piel, tiene un efecto prolongado, duradero y una textura ligera. Además lo vas a poder encontrar en dos tonos, que está el tono beige y el tono bronce. Heliocare lo que hace es que tiene un montón de productos con diferentes texturas, diferentes tonalidades, diferentes grados de cobertura, por eso hay un montón de productos diferentes que cada uno se va a adaptar a tu tipo de piel y le va a dar esa luminosidad, ese acabado natural que todos queremos a la hora de protegernos del sol. Pero lo importante es siempre que garanticemos una protección muy alta, una protección de amplio espectro, porque así nos vamos a proteger frente a todo tipo de radiaciones, porque es fundamental protegerse de la radiación ultravioleta A, ultravioleta B, infrarrojos e incluso la luz azul, porque muchas veces hay dispositivos electrónicos que emiten también este tipo de luz. Ya sabéis que esto lo tenéis muy visto. Y es súper importante porque hay algunos protectores solares que también nos protegen frente a la polución y nos ayudan a reparar ese daño porque tienen acción antioxidante. La acción hidratante será porque contiene ácido hialurónico, que lo que nos hace es que nos ayuda a retener el agua de nuestra piel. Y además su estructura en gel actúa como una segunda piel, lo que nos permite liberar el agua de manera sostenida. Puede utilizarse en todo tipo de pieles, incluidas todas aquellas pieles muy sensibles o aquellas que son resistentes a algún tipo de producto. Importante este producto lo tienes que usar siempre y reaplicar con frecuencia. Yo por ejemplo siempre os recomiendo que lo apliquéis antes de salir de casa y luego ir reponiéndolo cuando estamos en la playa cada dos horitas o cada vez que nos salgamos del agua. Porque aunque el producto sea resistente al agua, siempre hay un poquito que se pierde de esa protección. Por eso siempre recomiendo que cuando tú sales del agua te vuelves a aplicar este protector solar y cualquier otro, tanto en el rostro como en el cuerpo. Es súper importante. Y no olvidéis las zonas de las orejitas, la nuca, el empeine, las manos, que también se nos queman y también luego nos salen manchas y me preguntéis que a ver por qué ha podido pasar. Importantísimo también que complementéis vuestra protección solar con nutricosméticos. Voy a hacer un vídeo también hablando de este tema porque me parece muy importante para complementarla. Ya sabéis que tenemos que protegernos del sol tanto por fuera como por dentro y es algo que se tiene que compaginar y se tiene que hacer las dos cosas a la vez. Si te ha gustado el vídeo, dale manita hacia arriba y nos vemos en redes sociales. ¡Chao!